El futbolista Francisco Javier Elmasa Rodríguez fue víctima de un asalto a su casa en la colonia Jardines del Pedregal en la alcaldía de Coyoacán. Sus tajeron cuatro automóviles. Según reportes, el jugador de Lobos Boat llegó este fin de semana a su casa, y al revisar su cochera se dio cuenta que no estaban sus vehículos. Fútbol Maradona critica a Infantino por no invitarlo a los premios de Best del Lugar habían robado una camioneta Cadillac tipo escala de blanco diamante, un BMW Mini Cooper negro con rojo, así como dos vehículos Nissan, tipo Versa de modelo reciente. Elmasa se dio cuenta de que las llaves de los autos no estaban en el lugar donde las esconde, además la cochera no estaba forzada. Según la carpeta de investigación. El jugador declaró que se acercó con los guardias de seguridad, quienes revelaron que su empleada doméstica identificada como Estrellita N, junto con cuatro sujetos, fue quien sustrajo los vehículos.